Yo no voy a matar nada que no me coma. Que toda esa gente que me critica, si es vegana, pues mira, lo siento mucho. Eso sí que les permito que me critiquen, agacho la cabeza y ya está. Pero si me viene a criticar gente porque es maltrato animal o algo así, estás yendo al supermercado seguro a comprar. Bueno, Rafa, bienvenido a uno de los episodios de La Verdad de Podcast de Jaguar. Bienvenida a un podcast de Jaguar. ¿Qué tal todo? Bueno, empezamos un nuevo episodio de Junto al Fuego, esta vez metidos en la Galicia profunda con Lucía, que nos va a contar un poco el proyecto de vida que tiene, algo completamente inusual y, coño, aunque no los tiene, un par de cojones. No, pero madrileña, extremeña también, y gallega, o sea, tienes las criadas... Un rico crisol cultural de España, sí. Yo, mi familia paterna es gallega, la materna es extremeña y yo nací en Madrid. ¿Y por qué? Porque solamente estáis viendo una pequeña parte, pero es que ahí detrás tenemos puro monte gallego, que luego os intentaré poner alguna imagen para que veáis la envidia que siento al tener esto delante. Lucía, cuéntanos un poco, ¿quién eres y de dónde vienes? Pues yo nací en Madrid, me crié en la ciudad, pero sentía que no estaba bien, que algo me faltaba, que algo necesitaba salir de allí. Entonces, pues muy joven, con 19 años, me fui a una finca de agricultura a aprender y a trabajar allí y me di cuenta de que aquello era lo mío. Entonces, pues me puse a estudiar un poco de cosas de campo y así. Y pues desde que viví allí, en mitad de la dehesa extremeña, y me sentí a gusto, dije, Madrid no es lo mío, necesito salir. Entonces he estado dando muchos tumbos por España, he viajado de un sitio y a otro, y cuando llegué aquí sentí algo que me dijo, es aquí. Así que, aquí estoy. ¿Y por qué Galicia? O sea, sé que tienes, nos has contado que tienes familia gallega, pero ¿por qué aquí? O sea, mira que hay zonas que la gente te diría, joder, vete a costa. Pero ¿por qué el medio del monte? Porque no soy muy de playa, porque soy más de monte. Aparte, esta es más de las zonas con más despoblación de Galicia y yo lo que quería hacer era un poquito alterar la media, sobre todo. Así que elegí una de las partes con menos habitantes, pero también porque estos montes están más intactos. A mí me gusta mucho la naturaleza salvaje, me gusta muchísimo darme paseos por ahí y cruzarme animales, y aquí es que no puedes salir sin cruzarte algo y eso es increíble. Y la parte de... Porque tú realmente este proyecto lo inicias hace tiempo, ¿no? Hace cuatro años me he exontado. Me vine aquí hace cuatro años y compré la casa este verano, porque antes de comprar una casa tienes que ver si te gusta el sitio, ¿no? Así que sí, llevo cuatro años viniendo. Porque ¿cuál es tu proyecto? O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quiere hacer Lucía con su vida en este momento? Porque has pasado por muchísimas pases. Sí, Lucía ahora mismo lo que quiere es vivir muy tranquila. Quiero restaurar mi casa, quiero restaurarla de la manera tradicional además. Me gustaría que fuera todo muy como era y me encantaría tener ganado. O sea, es uno de mis sueños. Yo quiero ir a caballo por el montador y mis vacas. Es que es mi sueño, me hace mucha ilusión. Bueno, como dicen los gallegos, todo muy ensebre, ¿no? Sí, 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 sí. Como ves, rodeados de perretes que estamos aquí. Las gallinas a la derecha. Y los conejos. Los conejos, nos faltan las vacas y los caballos, ¿no? Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Ahora mismo hay otras prioridades, pero sí. ¿Y qué has estudiado? O sea, porque la gente joven entienda un poco, bueno, que nosotros también somos chavales, creo, joventud, en fin. Que la gente joven entienda que quizás no hace falta estudiar para este proyecto, ¿no? Si quieren aventurarse, desde luego. Porque además esto, el inicio, entre comillas, con unos ahorros de una persona trabajadora, puedes empezar con ello. De sobra, de sobra. Yo lo digo mucho, animo a la gente a que lo haga, porque yo me vine con una mano delante y una detrás, ¿eh? O sea, yo no tenía mucho ahorrado ni poco. Lo que tenía me lo gasté en la casa y luego me puse a trabajar aquí y ya está. La gente se piensa que en los pueblos no hay trabajo, pero los hay. Tampoco tengo carreras de nada de campo ni así. Yo he estudiado muchas cosas, pero pocas tienen que ver con esto. Así que no hace falta tener un máster en agricultura para tener una huerta. Desde luego. Y empiezas, que es, por esto cuatro años, ¿por qué este pueblo concreto, teniendo tantas aldeitas? Si me has dicho que es despoblación, pero ¿por qué este? Vi la casa en internet, vine a verla y cuando llegué... No te sorprendiste, porque cualquiera que venga, que sea más de ciudad o que no haya visitado tanto aldea, posiblemente el choque sea muy heavy. Pues es que he vivido en sitios bastante más aislados que esto ya, así que me pareció que tenía muy buena conexión. Sí que está en mitad de la nada, pero no sé, yo cuando llegué lo primero que me dijeron es, pasa la ruta escolar y dije, pues ya está. Si tenemos conexión, el panadero viene, hay carretera, a mí me valía con eso. Vale. Y te encuentras con esta casa. Esta casa me has enseñado, bueno, no tenía nada al principio. Cuando nada te digo, ni agua caliente, ni electricidad, ni nada. A ver, electricidad tenía, pero petó, reventó la instalación al estar yo aquí en un mes o algo así, agua caliente no tenía, básicamente la mitad de la instalación de agua también se la he puesto yo, porque era de plomo y es un poco tóxico, ya está cambiado. Vale. También había un agujero en el tejado, del tamaño de una mesa camilla, en plan así, también. Vale. Había parte del suelo podrido, o sea, la casa estaba fatal, fatal. Pero bueno. ¿Y esto de quién era? Pues esto era de una familia que no venían por aquí, ellos viven en Galicia, pero en Vigo, entonces nada, no lo querían y antes de que se cayera, pues lo pusieron en internet para ver si le encontraban un dueño. Esto es un poco como casi recoger, ¿no? Pero no es recoger como adoptar, prácticamente podrías decir, ¿no? Adopta una casa en Galicia. Pues estaría genial que la gente hiciera más eso, sí. Sé que hay casas que ceden y cosas así para que no se caigan, o simplemente porque es una responsabilidad legal grande, si se te cae la casa tienes que encargarte de ello. Entonces antes que pagar eso hay gente que prefiere cederlas o así. A ver que hay casas que se ceden por un euro y cosas así, pero hay que entender el estado de esa casa. No, no, desde luego. No se puede entrar a vivir. ¿Pudiste entrar a vivir desde el principio? Yo sí, desde el principio, pero porque, ya te digo, a mí me vale una tienda de campaña. Así que, sí, desde el principio estuve aquí, pero hubo que hacerle muchas cosas. No, se puede llorar todo el rato. Ven. Porque, como veis, bien recogida y bien acompañada. Sí. Sola en el monte, además. Sí. ¿Por qué sola en el monte? Porque los que aún no la conozcáis, realmente esto empieza y nosotros te hemos conocido por redes, por Instagram, concretamente, y yo da la casualidad que viajo mucho por Galicia cuando puedo y me salió el escribirte, que nos habías escrito tú antes, pero si había ido a SPAP, no lo habíamos visto, digo, coño, lo viste, digo, para adelante. Y es que es muy curioso porque ves esto, ves este proyecto y te enamoras. O sea, yo venía para acá y te prometo que te he llamado en plan cinco minutos antes diciendo, capulla, ¿qué es esto? Hoy que nos ha salido un día normal, gallego. Sí. Con un poquito de lluvia, niebla, pero bueno, el que no le guste esto, que no suba. Que no subáis a realizar. Es un horror. Es horrible, la lluvia es horrible. Te has dicho que has tenido experiencias anteriores que te han derivado un poco a que esto lo puedas afrontar de una manera diferente, ¿no? Porque no es salir de Madrid y venirte aquí. No. No, a ver, sí que es cierto que antes de venirme aquí estuve trabajando en discotocas por la noche en Madrid, que eso a la gente le choca mucho, pero creo que eso fue como ya el pistoletazo de salida, en plan, no puedo más. Pero antes de eso estuve en una finca en Extremadura que no tenía ni luz ni agua, ni carne de coche y el pueblo estaba unas tres horas andando cuesta arriba. Y luego también estuve en el Pirineo. En el Pirineo, Pirineo, en plan, no las estribaciones, sino hacía frío. Hacía más frío que aquí. En la zona de Bactán y de Oíd. Sí, en Alledos. En Alledos. En Alledos. O sea, que está muy bonito, es precioso, lo que tú quieras, pero hace frío. Entonces cuando llegué aquí dije, ¡qué clima más amable! Luego, que esto es lo que yo creo que más os va a llamar la atención, porque si os metéis en los perfiles, en el perfil tuyo de Instagram, no ves una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención, que es la parte de la caza. Que aquí donde la veis, eres cazadora. Sí, un poquito. Un poquito, iniciándose. Iniciándome. Pero, ¿por qué cazas? ¿Por qué la caza? Porque aún no cazas. Sí. Estamos en ello. Estamos en ello, estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque yo como carne. Y me parece que ir a comprarla violenta bastante mis valores. Entonces yo crio mis propios animales. Y voy a seguir aumentando el número y la variedad de animales. Pero el duelo que tienes con el animal, al echarte al monte, al seguir su rastro, al resecharle, al pasarte una noche esperando a ver si pasa o no pasa la pieza que tú querías. Me, no sé, me llena de una manera que no esperaba ni se explicar muy bien. Creo que la gente que lo está viendo sí que lo entiende. Pero lo probé y dije, uy. ¿Cuándo lo probaste? Uf, pues la primera vez que yo cacé fue con realas, con perros. Pues hace unos cinco o seis años. ¿Cinco o seis añitos? Sí. Luego estuve una temporada así porque Madrid y así pues no era lo que yo quería. Con perros la verdad es que no me habían terminado de llamar mucha atención. Pero sí que hacía mucho rastreo luego. El rastreo me encantó. Y sí, con ello. ¿Rastreo de sangre? No, no. Rastreo de localizar manadas. Localizar manadas. Sí, me encanta. Y luego, aunque no las cazara, me pasaba igual una noche o así esperando a ver si tenía yo razón y pasaban por ahí las piezas que yo creía que tenían. Entonces, pues me gustó mucho. Y ahora pues desde que estoy aquí he conocido a algunas personas que sí que cazan y pues me he ido con ellos a hacer recechos. Estoy yo procesando las licencias ahora mismo. Pero de momento es lo que estoy haciendo. Porque además, cuando hablamos de caza, no solamente te quieres ir a… porque la gente se va a esperar. Bueno, quiere comprarse un rifle, una escopeta. Pero es que no. No, no. Quiero un arco. Quiero un arco o una ballesta o algo así. ¿Por qué? Me parece, no sé, es que no sé cómo explicarlo. Si yo lo estoy haciendo por el duelo con el animal, por a ver quién termina cayendo de los dos, ¿no? Tener un arma de fuego, o sea, que me gustaría llevar una pistola para poder rematar o en caso de emergencia. Pero con un arco me parece que está mucho más nivelado. El animal tiene muchas más posibilidades de escapar. Y me valgo más de mi pericia, de mi destreza, que de ir con un arma. Y eso es lo que me gusta, lo que me llama la atención. Bueno, luego, para todos aquellos que puedan criticarte por que quieres cazar, ¿qué les dirías? Yo no voy a matar nada que no me coma. Que toda esa gente que me critica, si es vegana, pues mira, lo siento mucho. Eso sí que les permito que me critiquen, agacho la cabeza y ya está. Pero si me viene a criticar gente porque es maltrato animal o algo así, estás yendo al supermercado seguro a comprar. O sea, el animal que estás comprando en un supermercado no ha visto la luz del sol seguramente. Entonces, antes de criticar, que reviesen sus actos. Porque yo estoy totalmente segura de lo que hago. Y prefiero mil veces que el animal que yo me vaya a comer haya vivido en el monte libre, tranquilamente, salvaje. Que haya tenido la oportunidad de escapar de mí antes que haya sido criado para ser mi comida. ¿Y qué oportunidad tienes de caza por aquí? Uf, pues aquí hay, en el monte de la aldea, mucho corzo, jabalí. Hay perdices también, que yo he visto un montón de bandadas. Luego también hay becadas, pero estacionales. Y unas aldeas más para allá y ciervos también. Pero aquí no. Pues chicos, los que seáis de... Esta zona es la de Carballiño, ¿no? Los que seáis de Galicia y de Carballiño, aquí tenéis a una persona que está queriendo aprender a cazar, queriendo salir al monte y a descubrir este maravilloso mundo que es la pasión que nos suena a todo, que es la caza. Que es por lo que yo he venido aquí, no solamente por ello, pero me parece un proyecto muy interesante que debemos de apoyar. Y empujar a que la gente venga, no a verte a ti, digo, venga a rellenar esta España vaciada. Que más... Si es que no, como dice Lucia, es que no necesitas mucho para... Son ganas, ¿no? Son ganas. Son ganas y tesón al final, porque hay momentos muy duros, sobre todo los comienzos son duros y los cambios incomodan y la gente tiene miedo, pero los pueblos necesitan gente y hay mucha gente que quiere irse al pueblo, pero no sabe cómo hacerlo o le da miedo y lanzaros. Porque antes de contarme alguna historia que te haya pasado, que seguro que tienes infinitas, quiero que me digas a mí como si yo realmente te envidio brutalmente y si pudiera, te van a entrar por un momento, lo haría. ¿Qué le dirías a una persona que tiene quizás esas ganas, pero no encuentra la fuerza? Porque tú la has encontrado. ¿Cómo animas a esas personas a hacerlo? Nunca va a ser el mejor momento. Siempre va a haber algo que te frene y siempre lo va a haber. Excusas hay para todo. Entonces, si quieres hacerlo, hazlo. Porque, ya te digo, nunca va a ser el mejor momento. Siempre vas a pensar, no, cuando termine esto, cuando tal. Yo tenía mi vida hecha en Madrid, yo tenía mi trabajo ya, o sea, estaba muy a gusto. Y creo que fue un poco eso, el decir, me voy a quedar aquí toda la vida. Estoy demasiado a gusto. Me voy a quedar aquí toda la vida. Sí, sí, sí. Entonces, miedo tenemos todos. Simplemente hay que lanzarse y hacerlo. Siempre hay tiempo para echarse atrás. No sé por qué la gente tiene tanto miedo de probar cosas nuevas y siempre puedes volver a donde estabas. Totalmente. ¿Tú crees que vas a volver algún día a Madrid? A vivir, no. A vivir, no. O sea, voy a ver a mi familia de vez en cuando, a mis amigos y así, pero yo viviré en Madrid ya, no me veo viviendo en Madrid. O sea, te vas a convertir en una alde... Bueno, te has convertido en una aldeana gallega. Sí. Y muy a gusto. Y no lo cambio, ¿eh? No lo cambio, la verdad. Y de aquí moverme tampoco lo creo, ¿eh? ¿No? O sea... Bueno, tienes... Te queda mucho proyecto, con lo cual hasta que lo termines... Sí. No empieces. Sí, sí, sí. O sea, aquí tengo trabajo para rato. Lo que pasa es que no tengo prisa. Yo con poco soy feliz. Vivo a gusto como estoy viviendo. Y la verdad... Sí. Ahí me he distraído con la perra. Es que mira qué carita. Hombre, normal. Como para no distraerse. Y encima, ahora con otro cachorro. Sí. Sí, yo no paro de coger animales. Pero no coge perros a cenos. Por favor. Voy a escribirla con esto. Y no soy una protectora, por favor. Además, ahora lo que hay que buscar es cuando te hagas las perreras, ¿no? Sí. Perros de caza. Quiero descubrir los laicas. Y tengo muchas ganas de conocerlos un poco más en terreno. Porque me encanta el perro tipo Spitz, el nórdico. Primitivo, me encantan. Y he visto muchos vídeos. Hay una gente que hace caza con laicas. Y estoy enganchada a esos vídeos. Y tengo muchas ganas de probar y de ver cómo son en terreno. La verdad. Es la raza por la que quiero apostar. Parece bien. Bueno, mira que además, y esto, aquí, Vir, si nos ves, que ya te pondré en contacto con Lucía, que yo creo que vais a ser muy amigas. Es que me distraigo contigo. ¿A que sí? Eca, cariño. Oye, tienes que dejar a la gente hacer sus cosas. Entonces, viendo... Mira, hablando... Acaba de pasar una manada. Es que además, esa parte del monte... Ahí tienes que tenerlo infestado. Ahí hay de todo, sí. Ahí tienes que tenerlo infestado. Porque además, también hay pesca. Sí. Pero lo que pasa es que el río nuestro está vedado ahora mismo. Pero no, entiendo, un poquito más arriba y más abajo tendrás... Hay trucha, sí. Bueno, pues a la mosca. Sí. Sé que hay muchas más cosas, pero yo la pesca, la verdad, no la he probado mucho. Así que tampoco te sé decir qué más hay. Bueno, pero como medio de sustentación, me parece muy interesante que tengas todo. O sea, que puedas vivir de tus animales que crías tú en tu terreno, de la caza y de la pesca. Y luego del huerto. Porque hay que tener... Lo bueno que tienen... Oye, los gallegos son los más longevos. El frío conserva. El frío conserva. Y muy bien, aunque no haga tanto frío como la gente se cree. Oye, pero yo creo que el otro día te vi plantando que eran berzas. Pues es que he subido muchos vídeos plantando cosas. He subido repollos, berzas también planté, fresas, cebollas, ahora pimientos, lechugas, judías y santes. Yo tengo una huerta un poco extensa. Muy bien. Coño, pero si es que hay que vivir de la terra. Sí. Totalmente. Es mi sueño. De aquí a hacer orujo, poco. Estamos experimentando. Sidra, sidra si hago. Sidra si haces. Y los manzanos no los he visto. Porque están más pa'l monte. Más pa'l monte. Sí. Es que tienes aquí buen terreno, además. Sí. Es que es literalmente salir... O sea, ¿cómo es el día a día de Lucía? ¿Te levantas? Pues lo primero que hago es sacar a estos bichos. ¿A qué hora te levantas? ¿Tienes despertador o te levanta el sol? Me despierto cuando me despierto. Suele ser sobre las siete de la mañana, la verdad. Entre las siete y las ocho me levanto. Pero no te levantan estas. Bueno, este y esta. ¿Qué va? Esta me evita que me salga. O sea, si por ella fuera, estaríamos todo el día dándonos mismos en la cama. Pero no. Yo me levanto por la mañana. Lo primero que hago es sacar a los perros. Luego me tomo un cafecito mientras hago un poco de trabajo en redes. Y de normal, por la mañana, como mi cabeza está más receptiva, si hace buen tiempo me voy a la huerta. Vale. Si no, me pongo a leer o a estudiar un poquito de algo. Pero me gusta mucho estar siempre haciendo esas cosas. ¿Qué estudias ahora? Ahora mismo estoy con marketing. Porque... ¿Para las redes? Marketing, sí. Muy bien. Sí, sí, es esencial. Marketing digital. Sí, claro. Es esencial. Si quiero crecer en esto hay que... Sigue tu día a día porque ahora te quiero preguntar por el tema de las redes. Vale. En verdad mi día a día se resume mucho al clima que haga. Si hace buen día me paso el día afuera. A no ser que tenga algo muy apremiante que hacer de redes o así, me paso el día afuera. Así que cuando empiezo a apretar el sol lo suficiente como para ya no poder estar en la huerta sachando ni nada de eso, me voy de paseo. Vale. Y nada, luego comer y por la tarde pues lo que tenga que hacer. Si es que en una obra siempre hay cosas que hacer. Porque además entiendo, llevas aquí desde verano. O sea que ya has vivido un verano gallego. Además en Orense... Bueno, no sé si en esta zona hace tanto calor. O en Orense te abrasas. Sí, ¿no? Sí. Sí hace. Lo bueno es que al estar en montaña por la noche refresca. O sea, por el día aquí, el año pasado llegamos a 40 grados un día. Que además estaba yo haciendo leña y tenía que hacerla porque estaba aquí en mitad del camino y no podía parar. 40 grados. Qué puta madre. 40 grados, ya. Pero es a mi noche y llevo chaqueta. No, eso es lo bueno que tiene Galicia. Luego, en cuanto a las redes. Es porque has tenido un crecimiento exponencial en un mes. Sí. De verdad, en un mes. O sea, yo creo que cuando nos escribiste estabas en 15, 20 mil seguidores en Instagram. Y ayer lo chequeé y ya estabas casi llegando a los 60. Sí. Y ese, ¿por qué crees? Por lo demás, por lo que me has dicho, no gastas. O sea, tú no inviertes más que tu tiempo en redes. Sí, lo de la publicidad no. ¿Por qué crees que ese repentino... Y ahora te preguntaré por el perfil de la gente que te ve. Pero, ¿por qué crees que... Ya. Uno. Sitio. Perdona. No, no. ¿Qué haces? ¿Qué? Es un... Qué jica. Bueno, es mayor, ¿no? 13 añitos. 13 años y está cojo. Bueno. Está mayor, sí. Hay que cuidar de los mayores. Por eso le he sacado el sitio. Redes. ¿Por qué crees que has tenido esta explosión? Pues sobre todo porque hay muchísima gente que quiere hacer lo que yo estoy haciendo, pero no se atreven a dar el paso, como decíamos antes. Y mi perfil al final ofrece una ventana a toda esa gente que quiere llevar una vida un poco más rural, más natural, más... Llámalo X, fuera de la ciudad. Entonces, pues, al final, yo creo que todas las personas que quieren dar ese paso y descubren mi cuenta se quedan. ¿Tienes Instagram, YouTube y ayer...? TikTok, sí. Me he puesto yo pesado con eso, aunque se lo hiciera. Sí, la verdad que sí. Pues no sé muy bien cómo va, pero aprenderé. No, créeme, es más fácil de lo que parece. Pero al final no es... Creo que tu contenido va a llamar mucho la atención en esta época que el entretenimiento lo es todo. Y que tú tienes una cosa muy buena, porque estoy seguro de que tú no consumes redes. No, claro que no. Las redes te consumen. Sí. No, la verdad es que en las redes estoy lo justo para ver cuáles son las tendencias de ahora y por dónde puedo tirar mi contenido, porque al final, por mucho que yo haga algo diferente a lo que se está haciendo, al final si desentona muchísimo el algoritmo no te favorece nada. Entonces, en redes estoy lo justo y necesario para seguir creciendo y para contestar. Un par de horas al día estoy contestando mensajes y es... Ya, me quemo. Yo de libros. Porque luego, hablando del tema de la caza, ¿subirás contenido de caza? Sí, se me van a comer, lo sé, pero me da igual. El que no le guste, que no mire. Sí, sí, yo crío a mis animales, si lo digo y los pongo, si cazo también mi comida, también lo voy a exponer. O sea, ¿ya has hecho algún despelleje de conejo? Sí. Sí, y lo has subido. No, eso no lo he subido. ¿No lo has? Eso no lo he subido, no. Sobre todo por la censura. O sea, al final... ¿Qué opinas de eso? O sea, teniendo en cuenta que tú estás generando... Al final, o sea, pensemos en cómo funcionan las redes sociales. Al final es una herramienta que busca mantener el mayor tiempo posible a la gente ahí metida para poderles meter más publicidad, que es con lo que ellos ganan dinero. Entonces, teniendo en cuenta que hay una explosión tan grande con tu perfil que has llamado tantísimo la atención a tanta gente y que la seguirás llamando y vas a crecer brutal. Posiblemente el mes que viene ya estés en 100 o 150. Y eso solamente en Instagram. Y creo que en TikTok, en el momento en el que tu contenido se empiece a viralizar, ¿qué lo va a hacer? Vas a estallar y vas a ser más TikToker que Instagramer. Completamente seguro. Y me hace mucha gracia que estemos hablando en estos términos. ¿A qué? Que estemos hablando de TikTok, de Instagram, que tú nos hayas llamado la atención, que nos hayas escrito, que nosotros nos hayamos movilizado. Estemos grabando contenido para vosotros, para YouTube, para TikTok, para Instagram. En una aldea. En una aldea que hay nueve habitantes. En la Galicia profunda. En la Galicia profunda. Que a mí se me está empezando a caer el moquillo. Hace frío, sí. Que nos está lloviendo. Y para que veáis cómo las redes sociales están involucrando tanto nuestras vidas, que están haciendo que... A mí me hace mucha gracia, me escriben mucha gente también para decirme, te has ido a la aldea pero no puedes vivir sin redes. Es como, ¿qué te piensas? Que por irme a la aldea tengo que renunciar a tener electricidad o un móvil o... O sea, yo vivo aquí, tengo internet, tengo buena conexión de internet, si no llueve mucho. O sea, no por irse a una aldea hay que decir adiós a la tecnología. Entonces, sí, estamos en una aldea hablando de ser TikToker, de Instagramer. Yo tengo un canal de YouTube y grabo las cosas aquí. O sea, no hay que renunciar a nada. Hoy en día podemos tenerlo todo. ¿Cuál es el contenido que más se ha viralizado? O bueno, que más en YouTube, por ejemplo, en vídeo horizontal, que creo que es el más difícil de exponer. En YouTube, mis rutinas en el campo. ¿Tus rutinas en el campo? El vídeo de cómo gestiono el tema del dinero, ese es el que más ha petado. Pero luego los que más gustan suelen ser los capítulos que hago que se llaman literalmente Mi vida en el campo. Que yo explico un poco de resumen semanal de las cosas que pasan en mi vida viviendo en una aldea. Al final a la gente le gusta mucho lo que no tienen. ¿Y cuál es tu...? Te lo he preguntado antes, el día a día, pero el día a día de una aldea, ¿cómo vives en este pueblo? ¿Convives con la gente? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo hay unas vecinos abajo con las que me llevo súper bien. Vamos juntos a un montón de ferias. Ahora estamos echando dardos también bastante. ¿Dardos? Sí. Me gustan los arroes. He visto que tenías un cuchillo ahí para lanzar. Sí, lanzo cuchillos. Aquí en la cuadra tengo una pista de tirar cuchillos. Sí. Y haces. Me gusta. Bueno, pero es... Es que me parece muy curioso el vivir. ¿Crees que se puede hacer negocios aparte de lo rural, aparte de la ganadería? O sea, porque tú me has contado antes que tu principal, o antes era tu principal fuente de ingresos, era que eras costurera. Sí. Es más, te he visto con una máquina de coser ahí arriba. Sí, tengo dos máquinas ahí arriba. Sí, yo tenía una tienda online. La verdad es que estuve casi siete años con la tienda y lo de que no hay trabajo en los pueblos es mentira. Y si no encuentras trabajo te puedes hacer uno, ¿no? O sea, yo es que siempre he sido muy emprendedora. Ya te digo, monté mi tienda con 18, 19 años y me iba bastante bien. Solo tengo que ir una vez a la semana a la ciudad, hacer los envíos y recoger materiales y ya está. Entonces, a mí me iba bien. O sea, ¿y con eso ahorraste lo suficiente para esto? Más o menos. Los primeros años sí, pero yo al final me decidí a comprar, sobre todo porque me dieron un dinero de una herencia que fue justo de la casa y dije, mira, si no lo hago ahora, ¿cuándo lo hago? ¿Para gastármelo en tonterías, en un alquiler en Madrid? Sí, sí, sí. Dímelo. Sí, en Madrid está caro. Madrid está de... joder, si es que luego me has dicho el precio de esto y digo, por culo de Madrid. Sí, ¿verdad? Pues eso pensé yo. O sea, al principio me pedían como tres veces más, ¿eh? Pero renegocie porque al final... Es que le dijiste, es que voy a... Es que se está cayendo literalmente, o sea... Oye, que le estás dando una vida nueva a todo este proyecto. Y además, si pretendes tener aquí, entiendo que quieres tener hijos. Sí, quiero ser mamá, sí. Pero ahora, por ejemplo, imagínate que se te cruza la persona de tu vida y... ¿tendrías hijos ya? No, yo creo que no. Primero tengo que conocer a la persona y sobre todo terminar un poco la reforma, ¿no? O sea, yo me he dicho a mí misma que hasta que no haya por lo menos un par de caballos no va a haber críos, pero porque los caballos tienen que venir cuando ya esto esté un poco más avanzado, entonces es como mi baremo. Eres muy joven, o sea, tienes... 27 años. 27 años. Sí. Con 27 años ya tiene casa, ¿eh? Que hay poca gente que pueda... En propiedad. En propiedad y poca gente que pueda decirlo. Sí, sí. Y más en el paraíso. Sí. Y luego, en el pueblo, o sea, interactúas más y, por ejemplo, si quisieras montar tu pequeño negocio aquí, ¿la harías algo de turismo? Pues... sí, pero no un turismo como tan normativo, ¿no? O sea, me gustaría un poquito más algo de aventura o deportivo, simplemente, o vamos a montar unas rutas para recoger castañas o para avistamientos de animales o... No, el tema micológico se lleva muchísimo. Sí. Sí. Es más, me gustaría inocular setas en alguna parte del monte de aquí. Estoy mirando los papeles ahora mismo para hacerlo. En esta parte salen muy bien las japonesas, ¿cómo se llaman las...? Sitaque. Son las que estoy... Sitaque. Sí, además son las que mejor se venden. Correcto. No, pero el Sitaque además sale en Galicia, no sé por qué. Tendremos un clima muy similar a Japón, por eso ahí la longevidad debe de ser similar, lo cual me parece un proyecto chulo. Te lo digo en serio, es que vivo enamorado de lo que estoy viviendo en este momento. Pues tendrías que verlo en otoño. Porque todo el bosque de ahí enfrente son caducifolios y se pone rojo, amarillo, naranja. Espectacular. Ahora os pondré alguna imagen. Nos damos ahora, si quieres, un pequeño paseo y lo voy grabando con la cámara para iros añadiendo. Porque es que de verdad, vais a quedaros flipados. Es que no se puede decir de otra manera. Vivo en el paraíso. Vives en el paraíso. Y luego, ¿por qué me quedé aquí? Pues yo llegué y dije, aquí me quedo yo. No puedo evitarlo. Y te quería preguntar antes, ¿alguna historia? Porque me has dicho que los... Bueno, entiendo que el día a día no son todo rosas y flores. No. El día a día es duro. Sí. Y que de verdad, no vives con las comodidades que se puede vivir todo el mundo. Pero como tú me has dicho antes, tengo agua caliente. Tengo luz. Poco más. Y el agua sale del grifo. Porque es que me estuve duchando una temporada calentando unas ollas de las que tengo para hacer conservas de estas muy grandes y con una taza. Mira. Y bueno, sí, claro que hay problemas. Claro que hay problemas. La casa está vieja, tiene humedades. De momento las estoy solucionando. Había muchas goteras, pero goteras de agua a cascadas dentro de la casa. O sea, a cascadas. Y aquí llueve mucho. Entonces, obviamente hay cosas duras, pero yo si lo pongo en una balanza me pesa. O sea, me pesa mucho más. ¿Qué tipo de mentalidad tienes que tener? Tienes que ser muy fuerte mentalmente. Por encima, estás solo. Resiliente. Resiliente. Adaptativa. Sí, o sea, yo no me considero tanto una persona como súper fuerte como adaptativa. Porque al final cosas malas pasan y a todos nos afectan. La cosa es cómo te lo tomes. Entonces, no sé cómo más. ¿Y alguna aventura que nos puedas contar que hayas tenido aquí? ¿Tipo? Pues una mala y una buena. A ver, una mala. Los ratones creo que es lo peor que estoy llevando de la casa, la verdad. Los ratones. Tengo ratones, pero es que se empezaron a meter en la nevera y todo. Por el desagüe. El desagüe que tienen todas las neveras. Sí, 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 sí. ¿Y cómo luchas contra ellos? Le he puesto reja a la nevera por atrás. Y en un par de semanas vino un gato. Porque estos lo intentan, pero son demasiado grandes y no entran dentro de la nevera. No pueden. Mi cocina tampoco es que sea kilométrica como para tener la nevera ahí en mitad. Así que yo creo que lo peor que llevo son los ratones. Bueno, y el primer año que estuve aquí, que me faltaban dos ventanas en la casa y hacía una corriente que no veas, pero bueno. No, casa ventilada. Sí, sí, ventilada. En invierno, con menos 6 grados en la calle, estupendo, la verdad. Y bueno, todo lo que estoy ganando. O sea, es que no puedo elegir una cosa buena. O sea, el levantarme y poder tomarme un café con estas vistas. O sea, es todo lo que estoy descubriendo que puedo hacer que no sabía que podía hacer. O sea, porque sí, yo sabía que podía hacer más cosas de las que creía, pero hostia, no sabía que me iba a adaptar también a todo. Porque luego dices el tema de la gestión del dinero. ¿Cómo gestionas? Porque ahora mismo te dedicas 100% redes. Ahora mismo sí, desde hace poco, muy poco. Vale, pero ya estás monetizando, estás viendo que eres youtuber. Sí, soy youtuber. Youtuber rural. Mira, mamá, soy youtuber. Oye, mira, en un momento en el que parecía que YouTube se estaba quedando atrás, hay gente como tú que está pudiendo vivir. Sí. Entonces, ¿cómo gestionas el dinero aquí? Pues la verdad, yo cada vez que cobro algo de lo que sea, hago como si por porcentajes. Entonces, si es un sueldo, porque también he estado trabajando bastante tiempo mientras vivía aquí, pagaba un alquiler, como si pagara un alquiler. Entonces, ese dinero lo tuviera o no lo tuviera que gastar en ese momento, lo gastaba en material o cosas para la casa. Y así llevo todo el tiempo que he estado en paro teniendo material de sobra para seguir avanzando, por ejemplo. O sea, ¿qué has ahorrado como un animal? He comprado material, porque yo no sé ahorrar. Vale. I'm just a care. No puedo, me lo gasto todo. Entonces, me he comprado muchas herramientas, me he comprado mucho material de trabajo. Entonces, pues ahí está. ¿Cuál es la compra más rara que has hecho hoy que diga o cuál es la que más te ha servido por ahora? ¿De materiales? Uf, casi cualquier herramienta. Es que tengo una obsesión con herramientas. Es que no sé cuál decirte, que es la que más estoy usando. La motosierra, pero se me quemó hace poco, así que... ¿Estamos en busca de una motosierra? No, no me han mandado, ya estoy en busca de una desbrozadora. Que la estoy intentando arreglar, pero es que no consigo. Me tiene de cabeza. Y lo que estás buscando, que esto yo creo que también hay que decirlo, busca autoterreno picado. Ojalá, sí, sí, sí. Me encantaría. Ahora mismo me voy a coger, porque estoy sin coche, llevo sin coche tres meses en una aldea, ¿vale? ¿Y qué tal se vive sin ella? Muy tranquila. ¿Sí, no? Sí. Lo único que me da un poco de apuro. ¿Te mueves con el autobús? No hay autobús. No hay autobús. No, no, no. Cuando van los vecinos a hacer la compra, me avisan y voy con ellos. Ah, bueno. Y ya está. Ya está. Pero la verdad que... Hombre, aquí esto es como para un samurái, ¿no? Es mi coche de soñado. Es mi coche de los sueños, la verdad. Igual me iba un Vitara, pero de los primeros, simplemente porque tuviera la reductora dentro. ¿Y un Jimmy? También está muy chulo, la verdad. ¿Un Jimmy? ¿Es enano? ¿Te caben los perros detrás? Es que eso es lo que yo necesito, que me quepan los perros y las cosas del monte. Yo me muevo mucho, hago mucho el cabra. Y luego, con el tema de los caballos, claro, encontrar un caballo... Con la cantidad de caballos que se dan para carne de yeguadas porque no pueden tratarlos... Hay que encontrarle una a Lucía. Me da igual si está domado o no. Sí, porque además has hecho... Es que la gente, claro, te ve y yo creo que el que mira tu perfil puede pensar... Lo voy a decir, claro, de haberse lo dicho, que puede ser incluso feminazi y animalista. Y te encuentras a una persona que es radicalmente lo opuesto. Que me has dicho que es el flequillo, ¿no? Sí, es el flequillo. Yo estoy segura que es el flequillo. Pero intentar vosotros tener un flequillo con el pelo rizado en un sitio húmedo más largo. Es imposible. Ya, sé que choca mucho. Además, soy justo lo contrario, ¿no? Quiero ser madre, quiero cuidar de mis críos quedándome en casa con ellos. Crio mis animales para carne, tengo mi huerta, o sea... ¿Quiero cazar? ¡Quiero cazar! Sí, sí, sé que soy todo lo contrario. Pero bueno, al final nos dejamos llevar mucho por las apariencias, ¿no? Y esa apariencia, ¿tú crees que es la que ha derivado al tipo...? ¿Qué tipo de seguidor tienes? De todo. ¿De todo? De todo. No tengo un perfil concreto. Es más, al principio me seguían sobre todo muchos hombres y ahora en Instagram somos un 70% mujeres y en YouTube al revés. Casi un 70% hombres. Entonces no hay un perfil concreto que siga mis actividades. Hay gente de todo, yo creo que... De todas las ideologías también, porque me escribe un montón de gente de todos los perfiles. Creo que simplemente es gente a la que le gusta el campo. Da igual el resto del perfil. Bueno, creo que es lo más importante, ¿no? Luego la ideología... Bueno, te define hacia ciertos tipos de acción, ¿no? Pero yo creo que tú lo tienes bastante claro. Sí. Y luego... Te iba a hacer una pregunta con el tema del tipo de perfil. Sí. ¿Alguna vez te has encontrado o te has dado algún susto a alguien de tus seguidores? Sí. Sí, 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 sí. Se me han presentado bastantes personas en la aldea ya. ¿Se te han presentado? Pero tú dices dónde vives. Yo no te he preguntado. No, pero salió en un periódico. Puta prensa. Ya les dije, por favor, no pongáis ni mis apellidos ni dónde vivo. Y en el titular. Mis apellidos y la aldea. Y yo. Bueno, gracias, chicos. Muchas gracias. Esto es denunciable. Ya, pero... Ya pasó el boom. Hace como 20 o 30 días que no se presenta nadie aquí. Así que vamos a pensar que vamos a seguir así. Casi todo el mundo es muy normal, muy magi, tipo... Casi todos son abuelitos de la zona que vienen a preguntarme que si estoy bien aquí. Ya está, sin más. Pero sí que se me han presentado un par de chicos así de mi edad. Un poco raros. En plan... El pobre, el primero... Bueno, el pobre, ¿sabes? Estaba yo cortando leña con la motosierra, los dos perros, el hacha, el podón, el tal y no sé qué. Hola. Y yo... Porque él me quedó en plan de hola. Y yo apago la motosierra y digo, ¿qué? ¿Estaba grabando? No. No, no, no. Menos mal. O sea, tenía el móvil y todo, pero no estaba grabando en ese momento. No, no, tú. Él. Ah, no, no. No, no. Él vino a dar una vuelta en bici a saludarme. Y yo, pues eso, estaba con la motosierra y yo creo que se acojonó un poco y se dio la vuelta y se fue. Sí. Yo creo que sí, porque se puso este, que es como es. Se puso un poco tonto. A la otra la cogí también, porque aunque sea muy buena es... Sí, es un husky. Impresión, es una lasca, pero sí. Y ya te digo, estaba yo con la motosierra en la mano. ¿No es un husky? No, es una lasca. ¿Alasca? Sí, sí, la diferencia son unos 20 kilos. Sí, sí, sí. Este se te ha presentado y claro, es normal que huya. Hombre, es que tiene que impresionar verte. Además, quiero que llevas siempre unos pantalones de camo, pero de camo... Sí. Y tuyos. Sí, en verdad, me los regaló mi hermano, de que eran suyos de jugar al Airsoft y me dijo, toma, te los doy que están viejos y dije, vale, y los uso para trabajar. Ahora se han convertido como en señal mía y ya me los pongo más por eso, pero... O sea, son los que sacas sobre todo en redes. Y luego, alguno... Déjale, pobre niño. Este y algún otro susto o alguna de las que hayas dicho, oye, qué bien que has venido. O por ahora no ha habido un qué bien que has venido. No. De momento no, la verdad, porque... A ver, es un poco creepy, ¿no? Porque, por ejemplo, el chico este que te digo, pues condujo tres horas, que luego me lo dijo por redes, ¿sabes? Para venir hasta aquí. ¿El de la bici? Sí, sí. Sí, sí. ¿Y dónde dejó la bici? La bici no, vino en el coche y luego en la entrada del pueblo se montó en la bici y vino para acá. Es un poco como creepy. ¿Y qué bien que has venido? No. Sí que quiero coger voluntarios y así, pero obviamente no va a ser cualquier persona que quiera venir, sino vamos a hablar, vamos a conocernos un poco, porque al final es meter a alguien en mi vida. Desde luego. Entonces quiero tomármelo bastante en serio. Pero al final eres una. Sí. Y aunque haces mucho, que eso nadie te lo quita, supongo que querrás... Avanzar. Sí, avanzar. Sí, sí, quiero avanzar, pero ahora mismo ya te digo, toda la economía que tengo va dirigida a buscar un coche porque ya toca. Bueno, pero yo creo que no tienes que pagar a nadie, ¿no? No, si no es por pagarlos. Voy a coger voluntarios. Es por... ¿De qué sirve tener cuatro manos si no hay materiales para esas cuatro manos? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Bueno, tú no haces que pagar un coche? O, ¿qué es lo que necesitas? En el baño adentro. Y aquí en invierno hace mucho frío para salir de la ducha mojada. que sí entonces mover toda esa parte además creo que quieres tirar un par de sin las distribución no me gusta la voy a hacer las ventanas si eso es lo primero eso es lo primero tengo que hacer el tejado también pero el tejado es más caro así que de momento no cae agua y la de dónde vas entiendo que porque tú no tenías conocimientos de construcción yo trabajé una temporada de ayudante de electricista y es todo lo que yo sabía hacer mi padre tenía una empresa de fontanería y reformas así un poco más y alguna vez me ido con él a ayudarle y cuando llegas te encuentras con todo pides ayuda o te echas para adelante y empiezas yo lo intento hacer yo y si veo que no me sale ya digo a alguien que sepa oye cómo se hace esto y luego lo intento hacer como él me ha dicho y si a la tercera veo que ya no me sale ya sí que pido ayuda pero la gente del pueblo te ha hecho alguna mano sí 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 tengo la suerte de que uno de los vecinos de aquí ha sido albañil toda la vida entonces me orienta bastante bueno sí 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 mola mucho la verdad es más una de las veces que yo no estaba aquí que estaba en madrid de visita antes de cambiar las tuberías me reventó una tubería y me lo hicieron ellos porque yo no estaba aquí entonces se dieron cuenta hombre es que esta es la única calle del pueblo vale entonces se reventó y caía por aquí todo el agua bueno pues menos mal que se fijaron sí sí estaba ahí sí porque eso era un abrevadero porque esto es un establo y quieres hacer algo esto es mi taller ahora mismo eso va a ser mi despensa el taller ahí estoy preparando una perrera para las las niñas y aquí poco más porque si me quito el taller para hacer cuadras me quito el taller y yo sin taller no soy persona es un proyecto fantástico por por dar un pequeño avance y irnos a tomar un vinito sí yo creo que el tiempo ya lo pide con lucía queremos hacer un proyecto chulo cuando sea sea cazadora de armas tomar de hacer algo algún tipo de cacería aquí en galicia que nos enseñe mañana yo voy a hacer un pequeño podcast con con juan con mi tocayo un buen amigo que es que es de aquí de la zona y que quiero que conozca a lucía para que como yo no estoy que por lo menos venga y le enseñe y vaya con ella y realmente le descubra todo todo la caza del monte gallego de la del bosque los que además es que si es que lo miro y me sigo enamorando entonces yo creo que junio julio podremos después de tu de tu primera cacería con nosotros me encantaría a ver qué tal llevas esto de hacer un segundo podcast pues contándonos un poco cómo ha sido el el meterte en el mundo de la caza el que te haya te siga conociendo mucho más gente y que bueno te expongas a las críticas y a todo y cómo y cómo te afecta que por lo que por lo que por lo que me estás contando y lo que veo entonces de verdad un placer muchísimas gracias por meternos en tu casa digo meternos porque al final esto somos somos una familia y que nos encantaría de verdad te lo he dicho antes que te unieras a ella hasta el siguiente mil gracias de verdad tienes un proyecto tienes un proyecto maravilloso yo me he enamorado de esto de verdad es espectacular cuando quieras te envidio pero envidia sana y creo que lo he dicho al principio es una gilipolle un par de pelotas pero es que tienes que tener unas ganas y una resiliencia que lo que has dicho tú y una manera de adaptarse que yo creo que no se encuentra en este mundo y yo creo que por eso generas el impacto que generas de verdad creo que la gente piensa que no puede hacerlo las creencias autolimitantes nos frenan muchísimo pero creo que todo el mundo puede hacer lo que yo estoy haciendo si se dejaran de decir a sí mismos que no pueden todo el mundo conquistaría el mundo totalmente sucia enhorabuena y hasta el siguiente muchas gracias pues nos vemos en el siguiente episodio de junto al fuego y ahora nos vamos a tomar un pinito